Esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Y hoy, en este sábado de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, vamos a meditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, los 26 mártires del Japón, en 1597, en la ciudad de Nagasaki. Y al recordarlos, yo con mucho amor voy a recordar de manera peculiar a uno de ellos, a San Gonzalo García, fraile menor, es decir, hermano franciscano, que había nacido de padre portugués y de madre india en la ciudad de Basaín, en lo que antes se llamaban las Indias Orientales. Hoy esa ciudad de Basaín es un pequeño barrio dentro de la gran ciudad de Mumbai, o Bombay, como le decíamos antiguamente. Los mártires del Japón murieron crucificados como Cristo y de esta manera su muerte fue la ratificación de una actitud de vida absolutamente comprometida con Jesucristo. Siguieron las huellas de Jesús, siguieron la palabra de Jesús y dieron testimonio con su vida y con su muerte de la buena noticia del Evangelio. Los movía a estos mártires el mismo amor de Cristo, la compasión de Cristo por la muchedumbre. También ellos veían a sus hermanos en el Japón que, ignorando la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, andaban errantes y sin pastor. Y ellos, con sus palabras, pero sobre todo con los ejemplos de su vida, buscaban anunciarles esa buena noticia, que en Jesús la vida tiene sentido. Y porque la vida tiene sentido en Jesús, incluso la muerte tiene sentido porque la muerte no es ajena a la vida, es un momento de la vida. Nos decía el Evangelio que, regresando a los apóstoles de su misión, le habían contado a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Los evangelizadores no son simplemente maestros de una verdad. Son testigos de una vida. Son testigos de la vida de Jesucristo. Son testigos del misterio pascual. Y dan testimonio no solo con su palabra, sino y sobre todo con el ejemplo de sus vidas. San Gonzalo García murió crucificado y mientras agonizaba, rezaba una y otra vez el Padre Nuestro y el Ave María. Recemos también nosotros, acudamos en la oración a Dios nuestro Padre, a María nuestra Madre, y pidámosle la gracia de ser fieles al Evangelio de Jesucristo su Hijo y de anunciarlo siempre y en todo lugar, a tiempo y a destiempo, con oportunidad o sin ella, anunciarla con nuestras palabras, pero sobre todo con el ejemplo de nuestra vida. Y que para esto nos sostenga y nos aliente la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu Madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las razones que hoy te escogí, dirás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Amén. 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 Porque a tu lado yo estaré, es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? ¿Cómo se podría liar, ay un hijo, si tu voz me quema adentro? Gracias.